¿Qué onda, amiguas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Juárez Episodio número 40, perros Amiguas, yo la verdad como que no los entiendo Se supone que nos anda cargando la chingada O por lo menos yo en eso me había quedado Y no se los digo solo porque sí Y aún así, de lo que más escuché hablar la semana pasada En todos lados, y el lunes, en todos los medios Fue sobre la selección mexicana Y sus humillantes derrotas en la Copa Confederaciones Y mi pregunta es ¿A quién chingados le importa? Y sobre el programa argentino que ofendió a la selección mexicana Y al fútbol mexicano Y ya todos andaban bien emputadillos Yo les vuelvo a preguntar ¿A quién chingados le importa? No, 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 yo no lo menosprecio al fútbol mexicano Digo que es una mierda Es una cagada el fútbol mexicano Lo único bueno de México es el chavo, viejo Neta, ¿a quién le importa lo que tengan que decir Unos argentinos pendejos e ignorantes? Porque miren, que para decir que lo mejor de México Es el repetitivo y aburrido chavo del ocho Neta, tienes que estar muy pendejo O ser argentino, güey Eres un pendejo Amiguas, tenemos que dejar de preocuparnos O por lo menos de prestarle tanta atención a temas Que en realidad son irrelevantes Temas como si la selección perdió contra Alemania O contra Portugal O contra todo el mundo contra el que juega Que si tal famoso o famosa se quitó O se puso chichis o pito o lo que sea Si la gente se quejara de los malos gobiernos Como se queja del fútbol Tal vez no tendríamos que ver la cara De políticos corruptos locos En la pinche televisión burlándose de nosotros No tengo ningún comentario ¿Por qué no? Y tal vez veríamos a esas personas así Antes de que se escapen y la mamada Y a mí me queda claro que solo hay dos opciones O el güey ya se volvió loco Tengo algo que declarar Paciencia Prudencia Verbal Contingencia Dominio de ciencia Presencia O ausencia Según conveniencia Cuidado Tiene síntomas de locura O sabe algo Como que lo van a liberar dentro de un par de años O que su descendencia está por Europa perdida Gastándose todo el dinero que se robaron Con nuevas identidades ultra secretas Y que en un par de años los va a alcanzar Todos con bigotes Y una familia muy feliz de ladrones Y aunque el proceso de extradición de este hijo de puta ya empezó Yo me pregunto ¿A quién chingados le importa? Ah no, no, espérense, no Esto sí nos importa Perdón Mi pregunta era ¿Qué tenemos que hacer para que algo así no vuelva a pasar? O algo así O así O así O así O así Y es que neta No podemos permitir que se nos vuelva a escapar otro gobernador Justo después de que lo empiecen a investigar Al poco tiempo de terminar su gobierno Sería una mamada que eso volviera Interrumpimos esta mamada para informarles Que la PGR inició un proceso de investigación En contra de Roberto Sandoval Gobernador de Nayarit Esto a poco tiempo de terminar su gobierno Se le acusa, entre otras cosas De ser una rata Tenimos precaución Ya que padece de sus facultades mentales Señas particulares Pertenece al PRI Volvemos al estudio Wow, creo que ya sé qué voy a hacer Para dejar de enojarnos con nuestro gobierno No se preocupen Ahorita regresa Siempre hace lo mismo Y como obvio no todos tenemos la opción De hacer una maleta Y salir corriendo del país Tenemos que ponernos a pensar y reflexionar En qué vamos a hacer el próximo año Y poner los ojos en las decisiones Que vamos a tener que tomar Decisiones tales como ¿Por quién vas a votar? ¿Le vas a poner más atención a las elecciones o al mundial? ¿Qué haría si hubiera un partido de la selección un día antes de la elección? ¿Te vas a empedar? ¿Y si ganara México ese partido? ¿Te vas a empedar? ¿Y si te vas a empedar? ¿Te vas a empedar? ¿Te vas a empedar? ¿No te hagas pendejo? Y es que ni siquiera estamos 100% seguros De quiénes van a ser los candidatos Ni del PRI Aunque está entre estos señores Ni de la alianza chaquetona Que están llevando a cabo el PAN y el PRD Ahí sí está muy cabrón saber Quién va a ser el candidato de esta nueva y autodenominada Super Maxi Frente Hiper Mamalón Contra el PRI obviamente Y Morena Y pues Fuck you El partido Porque obvio ahorita en sus partidos Hay un desmadre de opiniones encontradas Sobre cómo debería de llevarse esta nueva alianza O quién va a ser el candidato O si se va a hacer una alianza Porque muchos no quieren Por su parte el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Bey Ya levantó la mano Así Y le recordó a todos Que él fue el primer candidato En ganar una gobernatura Con una alianza PAN-PRD Y que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo O regresar con el PRI O de plano ya ir con Morena Porque vale madres el partido Lo que importa es el poder Además ya prometió que va a ser una ciclovía de Puebla-Cancún Que solo nos va a costar 999 trillones de dólares Una pinche ganga Y de nuevo les vamos a platicar en chinga Y ya para hablar de otros culeros Y no quitar el dedo del renglón, amigua Aquí está su sección de Le queremos agradecer a nuestro gloriosísimo patrocinador El insignificante señor Tromponio Gracias por todo el material y reality show Más real y culero de toda la historia Les vamos a reportar la última gran mamada de la casa naranja Y es que la semana pasada anunciaron Que Obama fue el que ayudó a Rusia A intervenir en las elecciones Ese pinche Obama loco Pero bueno, pues como nadie le creyó Oso, oso, eso es mentira El güey para consolarse se mandó a hacer una portada chingona De la revista Time Y cuando digo chingona quiero decir Super chaca güey De pinche Santo Domingo cabrón Mi título de comunicólogo falso quedó mejor que esa mamada Y ya para cerrar el show de El mismísimo Trump nos compartió este video a través de Twitter De él peleando contra las fake news No es mame, él mandó este video a Twitter Y como nos lo han estado pidiendo amigas Aquí va la recomendación de la semana Una recomendación chingona Dejen de tirar su puta basura en la calle Porque aquí está el resultado Agua al nivel de los huevos Literalmente en polanco cabrón Y eso que no estoy tan chaparrito güey Y se me mojó todo Y eso es todo por esta ocasión amigas Si les gustó el no show denle like Compartir Enséñenselo a su abuelita A sus cuates A Cabeza de Coco O a Borghini El portero gordo de los supercampeones Ya nadie se acordaba de ese güey O a cualquier personaje de ficción que quieran Pero enséñenselo a alguien Como siempre les mandamos millones de besuaves en la boca Y nos vemos en el próximo episodio de El no show de ¿Qué? ¿Se dieron cuenta de que en este video no dijimos verga? Los quiero, tontijos Y ponle play a esta canción otra vez ¿Y qué canción iremos a poner esta vez? Tal vez pongamos la canción De Dragon Ball Super Tal vez no ¿Qué? Gracias.